¿Qué tal amigos? Soy Marta Briseño del canal Conciencia Cósmica. Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales. Estamos transmitiendo esto desde Ciudad de México. Nos encontramos con el Dr. Guillermo Ramírez en Medicinas Alternativas y con Yadira Berrocal, también terapeuta holística y Reiki. Bienvenidos al canal Conciencia Cósmica y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Ellos han venido realizando un trabajo, tienen una historia muy interesante que queremos compartirles con las personas que nos están escuchando del canal Conciencia Cósmica acerca del trabajo que usted viene realizando a través de las terapias alternativas. Bueno, primeramente lo que yo quiero compartirles es mi felicidad y hacer conciencia que es el medio y la única misión que tenemos todos como humanidad es sentirnos y vivir verdaderamente felices. En este caso, me gustaría compartir una experiencia, una experiencia de vida coñadera, porque sí es definitivamente una experiencia de vida en la que traspolas que no hay una muerte, en la que traspolas que realmente hay una férrea decisión de cada uno, pero sobre todo hay un Dios que lo tiene. Excelente, sí, queremos compartir con ustedes esta historia de vida que une unos lazos energéticos muy importantes, principalmente con nosotros mismos y con ese potencial que cada uno de nosotros tiene. Yadira, compártenos, ¿cómo es esa historia que nos está platicando el doctor Guillermo? Bueno, yo hace 12 años, hace 12 años tuve un embarazo, siempre fue un embarazo de alto riesgo, que supe que estaba embarazada, a lo largo de 6 meses de mi embarazo y tuve una hemorragia. Una hemorragia en la cual ese día se me rompió la fuente, se me rompió la fuente, me llevaron al hospital y me la pudieron controlar por unas horas. Pero en algún momento, pues ya la fuente se me rompió definitivamente, no me pudieron controlar la hemorragia y me metieron en la cirugía para hacerme una cesárea. Mi bebé en mi bebé en ese momento tenía, le faltaba una semana para cumplir 6 meses, 6 meses. Entonces, fue un bebé muy pequeño y yo, la hemorragia no me la pudieron controlar. Perdí prácticamente toda mi sangre, me transfusionaron 9 litros de sangre. Fueron muchas horas las que estuve en esa operación. También fue por un despido médico, porque ya me habían suturado, me habían hecho una cesárea y al parecer me dejaron una casa ahí adentro. Entonces, posiblemente no se paraba el sangrado, no se podía parar la hemorragia. Después de 3, 4 horas de estar en un quirófano, porque me abrieron, me volvieron a cerrar, me volvieron a morir. Entonces, cuando de todo ese lapso, fueron muchas horas, me dio un paro de espiritual. En ese momento yo sentí que estaba soñando. Realmente, yo que estuve ahí, lo viví. Yo pensé que todo eso era un sueño, porque yo quise respirar, vi como todo me dio vueltas, vueltas, vueltas. Y según cuando yo reaccioné, en mi entender, porque así no me vi, pues yo ya estaba fuera de mi cuerpo, porque estaba la plancha y yo estaba arriba. Bueno, prácticamente, pues yo veía todo, vi como me empezaron a desconectar, me quitaron el oxígeno, me quitaron la sangre, o sea, bueno, todo lo que me pusieron aquí en mi corazón. Todos, todos los aparatos los empezaron a desconectar. El doctor salió a informarle a mi esposo y a mi mamá, que son los que estaban ahí conmigo, que habían hecho todo lo posible, pero que yo no había podido aguantar esa operación. O sea, estaban informando a tus familiares que ya habían fallecido. Sí, les avisaron. En ese momento, yo de verdad pensé que estaba soñando, yo no me hubiera imaginado que yo ya no había salido. O sea, fueron segundos, fue un minuto, no sé cuánto tiempo habrá sido, pero fue muy rápido. Y estar como que en dos, como que en dos escenas al mismo tiempo. Porque bueno, por otro lado, pues yo conozco al doctor Guillermo, desde que tengo 17 años, él me acompañaba en, bueno, en embarazo, lo vi dos veces, porque era de alto riesgo. Entonces, bueno, también lo consultaba él para que me ayudara. ¿Y qué pasó con tu bebé? O sea, la cesárea... Yo quedé inconsciente, mi hija no respiraba. Yo, el último momento que recuerdo es que volteé a verla y que la enfermera y el pediatra dijeron que no respiraba y que no reaccionaba. Hasta donde yo estuve, mi hija no pudo respirar. Entonces, bueno, yo sí pensé realmente en ese momento que mi hija había nacido muerta. Porque también había sido mucho tiempo. Me habían querido controlar también la hemorragia. Entonces, bueno, yo en ese momento sí pensé que mi hija había nacido muerta. Ese sentimiento de que tu hija había nacido muerta, ¿te dio algún choque de hacer conciencia del plano que estabas en ese momento? Bueno, eso fue antes de que yo me... antes de que me diera el paro respiratorio. Hasta el momento en que... la última vez que digamos conscientemente y bien, vi a mi hija, mi hija no había reaccionado. Yo me quedé dormida, por así darle un nombre. Antes de que me diera el paro respiratorio, mi hija estaba muerta. Porque eso fue lo que me dijeron la enfermera y el doctor. Doctor Guillermo, entonces, compártenos, por favor, ¿forma es que usted la ayuda a ella a regresar a la vida, tanto a ella como a su hija? Pues mira, son... Yo creo que se trata de hablar con toda la honestidad. Se trata de hablar como fueron las cosas, sin ninguna expectativa, porque... si ellos son pacientes de toda la vida mía, o sea, efectivamente, pero realmente el haberla visto dos veces en el embarazo, él no estaba viendo que era diantorias de doctor no era nada, ¿no? O sea, muchas veces la gente por distancia, por tiempo, por trabajo, se olvida. Y yo lo único que supe es que su esposo, Miguel, me habla y me dice, estoy en un hospital cuñadera. Dice, está... Pues que se le había rotado la fuente, que... Estaba en ese proceso de embarazo y me dijo, vente a un hospital. Pues esas fueron las palabras. Entonces, colgamos, Luego pasa un tiempo y me dice, este... Le están haciendo... Le estaban haciendo cesárea, pero que parece que había alguna situación, que fuera. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Pero la situación fue que nunca me dio... Nunca me dio la dirección al hospital. O sea, le dio la conversación y del afán y del momento, él dijo, vente al hospital, pero no dijo qué hospital. No, no. Yo más o menos presumía que el hospital podía ser, pero dije, no, no me aventuro. O sea, o sea, una vez fue una vez y medio de noche, dije, no. Pero lo que sí sucede, lo que sí pasa, es que a mí me empieza a entrar una desesperación. Podría ir. De eso que sientes, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. O sea, no lo hago. O sea, desesperado, un inquieto. Y dije, bueno, pues aquí no, no hay más que buscar hacer lo que sabes hacer. Entonces me senté en un sillón, un sillón dental, y le dije, pues tengo que, tengo que ver qué pasa, ¿no? Entonces, antes de yo ver qué pasaba, ¿se hace cuenta que siento cómo salvar el cuerpo? Y me voy directamente al kirov. Ahí, ¡fum! Ahí plantado. No voy a culpar a nadie, o sea, nada más digo lo que sucede. Ella está, ella está prácticamente tendida. Hay una plática entre los médicos, donde la anestesista le insiste al médico que se haga algo más, que el otro dice que no se puede hacer nada, que ya está como tiene que estar. Entonces, este, efectivamente yo veo añadir a fuera de su cuerpo. Pero ella no estaba en un plano horizontal, sino que estaba en un plano, ella estaba acostada y de lado, y estaba parada de lado. Y empieza a caminar. Se abre un túnel y va caminando. Y empieza a caminar. Muchísima que va caminando. Entonces en eso, paralelamente, se cuenta, Yadira va para allá, del otro lado estoy yo, en la cama. Aparece Jesús y me dice, le digo, Señor, está muerta. Dice, sí, y hace el muño. Y le, todavía le señalo, Jesús le digo, mira allá. Y me dice, sí, allá va. O sea, se cuenta todo esto, así como que, pues sí, ahí va, ¿no? Pues que vaya bien, o sea, como que no pasa nada. Lo más natural, claro. Entonces yo, diciéndole, pero ¿cómo se va a ir? Y me dice, bueno, ¿y qué quieres? Le digo, ella en ese entonces tenía un quinto a mi hijo cuidando, y le digo, es que es muy buena madre. Y le dije, sus hijos, o sea, sus hijos, o sea, haz de cuenta, como yo lo dije, lo voy a decir con toda la sensación, o sea, así como que lo trataba yo de chantajear, o sea, yo no me enfoqué, Yadira, me enfoqué en la causa. La negociación. Sí, digamos, como la negociación de Jesús decir, oye, es un excelente marido, que tiene seis niños, están muy chicos, o sea, tiene que ver por ellos, ¿no? Yadira me dejó que me salga por ahí. Me dice, este, me dijo, ¿tú qué quieres? Le digo, ¿yo qué quiero? Pues que esos niños tengan madre de lo que yo quiero. Y me dice, ¿ve por ahí? Y le digo, sí. Le vas a amarrar el cordón de oro y el cordón de plata. Entonces, yo voy caminando, ya vamos, para que más o menos se imaginen de una forma explicativa, él iba como a una cuadra de distancia. Entonces, ahí voy, la pongo de la mano, la jalo, le digo, hoy en día. Entonces, ella voltea y me dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, ya me voy. Le digo, ¿dónde vas? Ya me voy. Le dije, no. Le dije, tienes que regresar. Dice, no, es que ya no tengo que regresar. Entonces, cuando yo le menciono por tus hijos, ella se para y accede a regresar. Accede y a regresar. Entonces, la tomo de la mano, o sea, ya voy, ya voy, ya venimos, digamos, de regreso y ¿qué sucede? Al salir del túnel, ella entra en su cuerpo y al entrar del cuerpo se, este, se, se amarra el cordón, el cordón de plata y en ese momento el monitor del, o sea, todo el, el eléctronos que habían quitado, en ese momento el monitor del electrocardiograma eso empieza a funcionar y empieza a quitar. Entonces, se hace cuenta que el anestesiólogo estaba, digamos, los pies de ella y ya nada más veo cómo se para y empieza a gritarle a todo el mundo que, que este, que regresó. Pues sí, que regresó. O sea, que estaba viva. No, gritó que estaba viva. O sea, yo estaba muerta, pero bueno, él en emoción le dice, salva. Y entonces, ya que no hay ahí. Ya estaba Jesús. Y entonces, este, veo a la niña y le digo, ¿y la niña? ¿Me dices que la niña no nació? Yo dije, ¿cómo? O sea, sí, o sea, yo agullendo que sí, o sea, agulléndole de una forma natural. Entonces, le dije, no es que sí, estaba viva. Le dije yo, las dos veces que la vi, la niña estaba viva. O sea, sí estaba viva. No tenía por qué estar muerta. Y otra vez me volvió a decir, ¿tú qué quieres? Le dije, es que es buena madre. Le dije, ¿qué va a hacer sin su hija? Pero todos estaban platicándolo como de una manera coloquial, no natural. O sea, yo nada más, o sea, tiene una mirada que te dobla, tiene una mirada dulcísima, tiene una mirada natural. Y nada más se sonrió y me dijo, le vas a soplar tres veces. O sea, yo lo que él me dice, no lo cuestiono. No le digo, oye, ¿para qué? Oye, ¿cómo le amarro el diálogo doble nudo se lo fundo o qué? Sí, no, porque muchas veces la gente nos cuestionamos. Dice, diálogo, cuestionar y yo no lo cuestiono. Dice, nada más, le vas a soplar. Entonces, me emociona mucho, me da ganas de llorar, me emociona mucho. Claro, es que es impresionante poder traer a la vida a dos seres y tener esa capacidad que todos tenemos pero que quizás no hemos asumido en su grandeza de poder hacer este tipo de cosas más allá de una terapia, más allá de una recuperación física, tener ese don, esa conexión que nos permite incluso regresar, como es este testimonio que se está dando aquí, a dos seres a la vida. Y entonces, este, ya me acerco, o sea, estaba ahí desnudita porque ni siquiera la agropada, la agropada, pues ahí está, ¿no? Entonces yo le pongo su mano aquí, mi mano aquí, o sea, le abro la boca y soplo el tercero. Y después del tercero suplido, empieza a llorar. Pues otro corredero, otro corredero de la enfermera, el médico, porque o sea, estaban atendiéndole ya cuidando de que bueno, ya estaban sus signos vitales. Bueno, ya estaban, ya estaban ellos. Y este, y empieza a llorar la niña, entonces pues viene un descontrol tremendo. Claro, y les quiero acá. Uno detrás de otro, sorpresa, detrás de sorpresa. Uno detrás de otro y este, y ya, entonces ya, ya cuando veo yo que ella está ya bien, o sea, que ya está estable, ya fuera de peligro, porque ni siquiera la ponen en terapia intensiva. ¿No? O sea, de ahí a su habitación. O sea, ni siquiera en intensivo estuvo. y la niña, y la niña, pues no sé si, la le voy a poner el incubador. Entonces, yo hasta ahí, hasta ahí me quedo. En ese momento que ya está bien ya, en ese momento que la niña, pues también está bien, ¿no? Porque ya le están desplemando, limpian, y todo, y que no, no está volada ni nada. Pues entonces yo me regreso. Entonces, yo me regreso a mi consultorio y este, choqueado, o sea, choqueado, no, choqueado, porque todo fue sorpresivo. O sea, no fue una situación planificada, no fue una situación de decir, si va a haber, piensa, y si pasa esto, vas a hacer esto, si pasa lo otro, vas a hacer lo otro. O sea, aquí realmente sí es este, pues todo el cariño desde Jesús, ¿sí? O sea, él se manifiesta, él está, él dirige, a mí me tocó hacerlo, lo que tenía que ser. Y este, ya lo más sorprendente, en la tarde o noche me hablaba de su esposo, y le dice, ¿por qué no llegué? Le dije, pues no manches, o sea, no llegué, ¿por qué no cambiaste la dirección? Dice, sí, sí, ella me ha dado la dirección y todo, y me hice de la noche a verla, ya fui a verla, y a mí me impactó, porque, bueno, aparte de verla, a verla bien, ya contenta, como ella quería su madre, y como a mí le ha tocado verla, o sea, nada más para no hacer más largo esto, ella me empieza a lograr todo, lo que viví con ella. ahora entonces, Yadira, cuéntanos, desde tu parte, cómo viviste ese momento en que llega Guillermo ahí al túnel. pues sí, yo actualmente, yo sí, ya me quería ir, en ese tiempo, tenía una situación como que muy difícil de manejar, y yo ya, no sé, o sea, realmente, sí me quería ir, pero bueno, pues, lleva aquí este angelito, que para mí, desde hace muchos años, creo que Dios lo puso por algo en mi camino, por algo, lo conozco, lo conocí muy joven, de 17 años, y este, y bueno, yo realmente estaba decidida, realmente, sí, ahí, sí recuerdo que cuando él me dijo, y tus hijos, sentí así como que, algo, no sabría explicarlo, pero me hizo acordarme de mis hijos, yo totalmente, ya no había olvidado de todo, y si regresé, de verdad, sí fue por mis hijos, porque él me lo recordó, y cuando sentí su mano, sentí como, como esa, ese, no está sola, todo está bien, y sí, realmente, me acordé de mis hijos, no sé, por qué se me habían olvidado, realmente yo amo a mis hijos, nunca hubiera pensado que en esa situación, en ese momento, hasta la fecha, te puedes olvidar de ellos, y este, y bueno, pues sí, sí regresé, regresé. Yadira, tú, fuiste también consciente de la presencia del Maestro Jesús, del Maestro Jesús, no, realmente, yo lo que puedo acordarme perfectamente es, de la plática que tuvimos él y yo, yo recuerdo que, solamente veía, como un resplandor, pero, pero así, físicamente que yo, que él me haya visto a mí, no, no porque toda, la plática de Jesús, y eso fue con el doctor, pero, sí, sí, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Solamente, se veía una luz, como un resplandor, como un resplandor, ok, es lo, lo que recuerdo de Jesús. La nena finalmente nace desde seis meses. Sí, es una niña que nació, le faltaba una semana para seis meses, yo estuve internada ocho días, ocho días, prácticamente, a otro día, yo me levanté de cuando, Guillermo, el doctor, fue a verme en la tarde, eh, yo no tenía fuerzas de nada, prácticamente, perdí toda mi sangre, estaba muy débil, eh, pero, a otro día, aunque a mí me decían que mi hija estaba viva, yo no lo creía, ¿por qué? Pues porque yo vi, como no, no había reaccionado, y él sí me dijo, el doctor me dijo, si nació, está bien, yo lo estoy viendo, pero yo pensé que me estaban diciendo para que, pues para que yo estuviera bien, estuviera tranquila, a otro día, nadie, ningún doctor, podía creer que yo me hubiera levantado, a como terminé, ese día, ahí a otro día, le dije a mi mamá, ayúdame, yo tengo que ir a ver a mi hija, y mi mamá lo quería, y yo le dije, si no me ayudas tú, yo voy a ir, y pues bueno, al final mi madre, pues yo creo que sabe, y sentía la necesidad, que yo tenía de ver a mi hija, pues ya nada más fui, la vi, y las gracias, a Dios, por, por ese gran, el amor, que había hecho, también con mi hija, y bueno, yo sé a, a mi cama, pero, pero realmente, los doctores, por toda la situación, que se había vivido, y todo eso, no podían creer, que yo me hubiera levantado, otro día, cuando el doctor, fue a ver en la noche, yo ya, tuve fuerzas, porque realmente, no tenía fuerzas, de nada, fue una situación, ahí bien, bien difícil, pero cuando él llegó, con lo que él hace, él trabaja, con la hacer, diferentes técnicas, holísticas, y bueno, el otro día, hubo otro milagro, que yo me iba a levantar. Claro, después de ese, debilitamiento, y proceso, tan, pues tan difícil, ¿no? ¿De si le distanque? No, no, de hecho, pues, mi hija, no sabía, comer, no sabía, chupar, o sea, nada, realmente, no succionaba, mi bebé, yo, su alimentación, de ella, fue darle con gotero, le daba con gotitas, y muy despacio, porque ella misma, se, de repente, también, hasta se le olvidaba, el estirar, los dos primeros meses, prácticamente, era, estar ahí, con ella, en su funda, y viendo, la día y noche. ¿Cuántos años tiene, esta nena, en el día de hoy? Cumplió 12, el 19 de mayo, nací en Monatos, otra vez. Fuera de cámaras, me has comentado, acerca de ella, y las cualidades que tiene, ¿podrías compartirnos, acerca de esa, chiquilla, pues, regresó, de la muerte? Sí, pues, comprendí, realmente, por qué, lo logró, ella, es una niña, niña índigo, ella, ella tenía mucho la costumbre, de meterse abajo, de la mesa, y de estar hablando, y jugando, ella decía, que eran sus amiguitos, siempre veías, que, debajo de la cama, o abajo de la mesa, iba y dejaba agua, les llevaba dulces, les llevaba, este, fruta, siempre, fue así, sus dos primeros años. Tú como madre, ¿qué le puedes aconsejar, a los padres, que observan, esos, comportamientos, en, en sus hijos, y que normalmente, lo que se hace, es como bloquearlos, no, tú no ves esto, no, ahí no hay nada, y eso hace que, prácticamente, pues, como que se, como que se cierre, esa cualidad, o que ellos, empiecen a dudar, de lo que están viendo, ¿qué le podrías aconsejar, a los padres, que perciben, que sus hijos, están viendo, más allá? Mi hija, me ayudó mucho, en esa situación, al yo querer, ayudarla, y entender, y saber, qué es lo que ella, tenía, lo que veía, todo eso, no es lo mismo, que ella me lo dijera, que yo, saber, esa situación, prácticamente, les recomendaría, que, que crean en sus hijos, y que los amen, que no son cosas malas, realmente, cuando yo platicaba, con mi hija, ella me decía, mamá, es que hay un ángel, y es muy hermoso, o sea, así como se ven, ciertas cosas, que no nos agraden, porque no estamos acostumbrados, pero también ven otras cosas, y a ella, le gustaba mucho ver, a los ángeles, y los veía, en una ocasión, fuimos a, a la Malinche, y ella, por la descripción, que me daba mi hija, pues era un duende, me decía, mira, mi hija, dice, señor, está bien pequeñito, está bien bonito, también veía hadas, veía, duendes, entonces, no todo es, es como que, que nos da miedo, realmente creo que es, a las personas nos da miedo, otro tipo de situación, a lo que no sabemos, pero, a lo desconocido, la mejor manera, es escuchar a nuestros hijos, y amarlos, y protegernos, en cuestión de darles esa seguridad, en cuestión de, creo que es la mejor forma, de, que ellos estén bien, y no, y no negarnos, a, a que eso existe, a que es una realidad, a que, quizás no lo entendemos, pero que también, no hay que cerrarnos, y no castigar a nuestros hijos, con una bendición, porque realmente es una bendición, que nuestros hijos tengan esos dones, gracias a mi hija, yo, he estudiado, reiki, muchas cosas, para, para también desarrollar, mi espiritualidad, porque es una, es una, es real, que también nosotros, aunque no nacimos así, lo podemos desarrollar, entonces, bueno, pues yo, yo agradezco mucho a Dios, tengo cuatro hijos maravillosos, y, todos son especiales, hoy en la actualidad, puedo decir, que todos mis hijos son especiales, no como Michelle, que ella nació así, pero, pero, pero que es una, grande misión, al menos para mí, claro que sí, como madre, como, como no expresar ese sentimiento, doctor Guillermo, háblemos por favor, de las terapias, que usted realiza, mira, aparte de eso, yo quería hacer, un detalle que es importante, nada más como médico, esto es, algo que se comparte, no se está poniendo a cuestionar, no se está poniendo a creer, o no creer, esto es algo que simplemente, sucedió, que sí fue, no fue planeado, no fue buscado, pero para mí, lo más importante de todo esto, y yo me lo cuestionaba como médico, de quién pongo, el tiempo que se interactúa, de que sale, el médico a decirles, que se perdió ya la vida, y de que realmente, la verdad no nació, pensemos, de 20 a 30 minutos. ¿Ese fue el espacio, en que salieron a avisarle a sus familiares, y sucedió todo? Estamos hablando, un tiempo funcionado, que obviamente, no estaba lluviendo el alojo, pero más o menos, yo lo razono, en el tiempo de mi desprendimiento, a mi regreso, pues fue entre 30 y 40 minutos, aquí es a lo que yo voy, y lo dejo, ahora sí que hay que pedir, de cada quien, ¿qué pasa con una persona que no recibe el exígeno durante 40 minutos? ¿Qué pasa con un bebé que no respiró? Así de sencillo, o sea, aquí se puede hablar de tiempo sin tiempo, se puede hablar de muchas cosas que sucedieron, que se pueden explicar de manera, de cómo sucedieron, de cómo sucedieron, que todo es un segundo, y a lo mejor ese segundo es nada, se puede hablar de muchos temas, ¿por qué lo comento? porque yo sé que esto va a ser muy cuestionado por muchos médicos, yo nomás los invito, ¿cómo estaría una persona sin oxigenarse su cerebro? 30 o 40 minutos, ¿cuáles son las consecuencias? Y por lo mismo, y hoy la niña, agradablemente es una adolescente preciosa, con todas sus cualidades, con todas sus travesuras de adolescente, de ella querer ser niña mujer, y pintarse, arreglarse, tener novio, o sea, vamos, todo su desenvolvimiento es perfectamente normal. Claro, y me surge una pregunta con respecto a lo que acabas de expresar, médicamente. No, pues no podía creer que yo respirara, que estuviera bien, que estuviera consciente, realmente fue, fue muy este, como que ajetreado, me hicieron pruebas, me hicieron, tal, recuerdo, me transfusionaba mucha sangre, todo el día, todo el tránsito de la tarde, y lo que se puede recordar, y lo que se puede recordar, es que como era, yo me sentí así como que la, como que la, atracción, porque pasaron infinidad de doctores, enfermeras, y decían, sí, es ella, sí, es ella, sí, es ella, es lo único que puedo cometer. Una sorpresa. Era la sorpresa. Bueno, con decirte que hasta el director de esa clínica, porque era una clínica particular, el dueño me parece, fue a verme, fue a verme, porque de verdad fue, inexplicable, simple y sencillamente. doctor, hablemos ahora de, de sus terapias, en qué consisten las terapias, de qué se trata, quienes pueden, acceder a ese trabajo que usted viene realizando. Bueno, mira, en principio, quien quiera, no hay un límite de dar, no hay un límite de, senectud, tampoco, porque muchas veces, la vida empieza a partir de los 70, de los 80, y se puede recuperar. ¿Qué me dedico? A buscar el equilibrio, en el cuerpo, la mente y en el alma, y dependiendo de las diferentes terapias existentes, en la medicina, la homeopatía, la homeopatía, el herbolario, el naturismo, es la interacción de lo que existe, a equilibrar tu cuerpo, y en salud. Y felicidad. Usted también tiene una historia muy especial, que me gustaría compartirla, con los amigos del canal, Conciencia Cósmica, recuerdo su yo, dentro del vientre de su madre. Sí, sí lo recuerdo, conscientemente, yo nací también de 5 meses, 3 semanas, extrauterino, yo veía una luz, que me hablaba, una luz que me guiaba, y así ha sido hasta el día de hoy, así ha sido hasta el día de hoy, con las diferentes técnicas, técnicas, terrestres, técnicas extraterrestres, todos mis aparatos, son con técnicas de fuera, para poder ayudar. Y al final del día, lo que se trata, es que todos estemos en un estado de equilibrio, todos estemos en un estado de paz, que no nos dejemos llevar por lo que está pasando, ahorita puede estar muy revuelto, todo lo que sucede afuera, te puede decir que hay muchas razas intermescladas, con los de la tierra y así, pero ¿qué es la verdad? ¿Por qué comento esto? Porque a todos nos están aterrorizando, a todos nos están espantando, a todos nos están condicionando a no ser nosotros mismos, no importa que hubiera 20, 30, 10, 15, 12 mezclados, lo que importa es que tú seas tú mismo, si Marta es Marta, cumple su misión, y cumple con la tierra, y cumple todo, y así cada uno, entonces ¿cuál es la misión que todos tenemos? Ser felices, esa es la misión, vivir la vida, conservar la vida, todos, desde la célula hasta quien tú quieras, y ser felices, eso es todo lo que tenemos que hacer. Así es, Yadira, tú como terapeuta, ¿podrías compartirnos alguna de tus experiencias, digamos, como más impactantes, dentro de ese manejo de energía que haces? Pues yo creo que, es el poder, ayudar a la gente, yo me considero la doctora del alma, porque, a través de Reiki, se puede canalizar, la energía, y realmente es eso, es, limpiar el cuerpo, energético, es, alinear todos los chakras, que son los que nos, nos hacen, los sentimientos, digamos, de una persona, entonces, el estar alineando, energéticamente, con tus chakras, es, no es que ya no se sufra, pero, es, que tú, seas consciente, de tus sentimientos, no que tus sentimientos, te controlen a ti, entonces, con la terapia de Reiki, eso es lo que se logra, tener paz, tener, luz, en tu cuerpo, bueno, pero ella tiene un caso muy relevante, a su mamá la habían desahuciado, ay, sí, cuéntalo, cuéntame, si a su mamá, los pulmones, la habían desahuciado, o sea, ya era de, oxígeno de 24, y, y ahí anda la señal, de hecho, este, mi mamá, ya tenía, en sus placas, del seguro social, ya tenía una mancha negra, entonces, un pulmón, realmente, ya no le funcionaba, y el otro, pues, era el que hacía el trabajo, de los dos, a través de Reiki, y de muchas, muchas sesiones, le pude quitar esa mancha. Agradecemos al doctor Guillermo Ramírez, y a la terapeuta Yadira Berrocal, por habernos compartido esta historia maravillosa, entre la vida y la muerte. Soy Marta Briceño, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, por acompañarnos hasta este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!